Hola que tal, mi nombre es Leo Gallegos y te hablo y bienvenido a mi canal dedicado a la música regional mexicana Donde el día de hoy te traigo un top de canciones que tal vez no sabías que son covers Estoy haciendo esta segunda parte porque en el primer video muchos de ustedes me lo pidieron en los comentarios Y el video paso a los 4000 likes Es la primera vez que hago una segunda parte de un top, pero al parecer les gustó Así que si este video llega a los 3000 likes, nos aventamos la tercera parte Bueno, pues ya sabes que mi nombre es Leo Y que este... Es otro video Número 5 En nuestra quinta posición tenemos una canción que fue muy solicitada en los comentarios del video pasado Para que vean que si los leo Y se trata de nada más y nada menos que Adiós amor de Christian Nodal Esta canción que ha sido uno de los éxitos más grandes del género en los últimos meses Salió originalmente en el año 2008 con Los Dareyes de la Sierra La razón por la que lo pongo en el número 5 y no más arriba Es porque creo que bastantes personas saben que este es un cover De hecho el comentario en el que lo pidieron tiene más de 100 likes Lo que creo que significa que mucha gente sabe Entonces no sé si debería estar en un top que se llama Canciones que no sabías que son cover Pero pues bueno, a petición del público en el número 5 tenemos una canción de Salvador Garza Que fue interpretada originalmente por Los Dareyes de la Sierra Y después por Christian Nodal Número 4 En nuestra cuarta posición tenemos uno de los grandes éxitos de Fidel Rueda Que es una canción que se llama Pasen este amor Esta canción fue muy importante en la carrera de Fidel Porque fue una de las que le ayudó a catapultarse y ser más conocido entre el público Pero en 1997 esta canción ya era un éxito en la voz de Ana Gabriel Y aunque muchos conocen esta canción con Fidel y otros con Ana Gabriel Originalmente salió en 1995 con un dueto brasileño llamado Leandro y Leonardo Leandro y mi tocayo ya interpretaban esta rolita allá en el 95 Entonces nuestra cuarta posición se va para Pasen este amor o Pasen la cama De Leandro y Leonardo que después fue interpretado por Ana Gabriel Y después por Fidel Rueda Diles que sin ti tú no vives y que sientes que te falto Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Es que nuestras diferencias olvidadas se quedan sobre la cama Número 3 En nuestra tercera posición en nuestra medalla de bronce del día de hoy Tenemos una canción del señor Joan Sebastián Que le dio título al último álbum del gallo de oro Valentín Elizalde Y se titula Lobo domesticado Como ya lo mencioné esta canción fue escrita por el señor Joan Sebastián Pero lo interesante es que a finales de los 80's principios de los 90's Se volvió bastante popular en versión salsa Y Tommy Olivencia fue el encargado de hacer esto Creo que me parezco a ese vato Tal vez encontré mi verdadera familia Que es trampa mi amor Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Mami lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascotas bien Número 2 En nuestro segundo peldaño En la medalla de plata del día de hoy Tenemos al que se llevó la medalla de oro en el video pasado Que es Ariel Camacho En esta ocasión con la canción Rey de Corazones Esta canción fue interpretada por Miguel y Miguel Que muy probablemente es de donde Ariel la tomó Porque era un gran seguidor del grupo Pero esta canción antes de salir con Ariel Antes de salir con Miguel y Miguel Fue grabada en un estilo que para nada se parece al campirano Y fue a cargo de un cantante español llamado Diango Entonces nuestro segundo lugar se va para el cover del Rey de Corazones Por Ariel Camacho De Diango En tu juego tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, ay, no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el Rey de Corazones En nuestro primerísimo lugar del día de hoy Tenemos una canción Que originalmente era una cumbia de un grupo de Colombia Y se transportó a la banda A esta canción se la han hecho varias versiones en regional mexicano Desde hace muchos años Pero la más popular es con la banda MS Creo que de todas fue la más difícil de encontrar la versión original Y se trata de El Mechón El Mechón fue escrito por Abraham Núñez Narváez Y era interpretado por Los Caciques del Sinú De todas fue la que más me sorprendió Y la que tardé un poco más en encontrar la versión original Así que por eso El Mechón de la banda MS El día de hoy se lleva El número uno Mamá, el mechón Préndeme el mechón Mamá, el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Préndeme el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para Asunción Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para Obregón Préndeme, préndeme el mechón Que me voy para el cumbión Bueno espero que te haya gustado el video Si si fue te encargo que le des me gusta Que me dejes un pulgar arriba Para ver si hacemos la tercera parte La primera parte llegó a los 4000 likes Así que si esta llega mínimo a los 3000 Nos aventamos la tercera parte De esta que se convirtió en la primera serie de tops En el canal Si te gustó mucho el video te invito a que lo compartas Por todas tus redes sociales Porque eso me ayuda bastante Y si quieres seguir recibiendo contenido relacionado Con el regional mexicano Con este mundo del norteño, el cierreño y banda Te invito a que te suscribas Y que actives la campanita Para que Youtube te notifique Cada que suba un nuevo video Y no te pierdas de la información No te vayas sin platicarme Allá abajo en la caja de comentarios Cuál de estos cobras te impresionó más Cuáles ya te sabías O cuál me faltó Pues ya sabes que mi nombre es Leo Y nos vemos en el próximo video